Nuevamente, una conocida leyenda urbana me tienta a realizar la exploración de este lugar que enseguida os mostraré. Una historia que mezcla amor, fantasmas y superstición. Bienvenidos a Lugares Misteriosos. Lugares Misteriosos Bueno, en primer lugar vamos a echar un vistazo a la planta baja para acto seguido subir a la primera planta donde os contaré la historia y la leyenda que habita entre los muros de esta casa. Aquí como veis han tenido que poner estos puntales porque el techo está que se hunde. Una siniestra habitación como podéis ver. Gracias. 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 Es innegable que España es un país donde las leyendas y la superstición están muy arraigados y están presentes en nuestra vida cotidiana desde hace siglos. Todos conocemos historias como la chica de la curva, el asesino de la autopista, la llamada del teléfono desde tu propia casa y cosas así y muchas más. Pero la que hoy os traigo es una de las más cercanas a la realidad y a la vez más aterradora de las que conozco. Esta casa era el hogar de una familia muy querida en este pueblo y un día la tragedia se estuvo con ellos pues un terrible incendio parece ser que convirtió esta casa en un infierno. Cuando aquí llegaron los vecinos de alrededor encontraron a la dueña de la casa gritando y avisando de que su hijo pequeño se encontraba en su habitación de la primera planta. Rápidamente todos entraron, buscaron y buscaron, pero no encontraron al pequeño y lo único que oían eran los gritos de la madre desde la calle. Aún así siguieron registrando la casa hasta que en un rincón, en una de las habitaciones, encontraron el cuerpo. Encontraron el cuerpo medio tapado por las maderas que habían caído del techo. Cuando por fin lograron moverlo, no daban crédito a lo que estaban viendo, porque justo debajo del cuerpo encontraron al niño que aún respiraba, pero muy débilmente. Lo más terrible fue al ver la cara de la persona que protegía el cuerpo del niño. Como habéis supuesto, era la madre. Rápidamente, los vecinos que habían subido cogieron el niño en brazos y buscaban desesperadamente cómo salir de la casa, abriéndose paso entre las llamas y los escombros. Tardaron una eternidad en poder salir de aquí, tanto que cuando lo lograron, el pequeño ya había muerto. Y por desgracia, el cadáver de la madre quedó en la habitación y solo se pudo recuperar una vez extinguido el fuego. Por supuesto, los vecinos que habían sido testigos del techo fueron muy discretos con lo que habían visto, pero con el paso del tiempo, ese secreto salió a la luz. Y ha dado lugar a la leyenda que hoy se conoce de esta casa. Esa leyenda dice lo siguiente. En esta casa permanece el alma de una mujer atrapada para toda la eternidad por no haber podido salvar a su hijo del terrible incendio que aquí se produjo. Por lo que todos aquellos que aquí entren deberán subir a lo alto de la torre, pero siempre dejando una luz en la puerta que les muestre el camino de regreso. Puesto que si no lo hacen, ellos también permanecerán en este lugar para toda la eternidad. Ahora mismo me encuentro en el interior de la torre, subiendo uno de los tramos. Y aquí encontramos el segundo. Bueno, pues como veis, ahí tenéis las almenas de la torre. He llegado hasta la parte alta, pero es imposible seguir, como podéis ver, dado el estado en que se encuentra. Por lo que voy a iniciar el descenso y seguimos con la casa y su historia. Obviamente, dicha luz sería necesaria en el caso de que vinieses aquí por la noche. A plena luz del día no creo que sea necesaria, porque podrás ver que hay escaleras que no llevan a ningún sitio, pero que a plena luz del día sí que los encontrarías de noche. Sería más complicado, desde luego, tanto el acceso como la salida. Aquí podemos ver una pequeña parte de la casa que no fue rehabilitada tras el incendio y que nos muestra todas esas vigas quemadas. Aunque la mayor parte de la casa sí que fue rehabilitada con el paso del tiempo. Pues bueno, chicos, a los pies de la bonita torre que domina este caserón, me voy a ir despidiendo. Ya conocéis la leyenda, la historia de este lugar, la cual espero que os haya gustado. Y como siempre, ya sabéis, nos vemos en el siguiente. Y como siempre, ya sabéis, nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!